¡Suscríbete! ¡Woo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Gracias! 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 ¡No que en Bolivia ¡Gracias! Sí, disculpen ustedes, Yuri ¡No! ¡Se equivocó! ¡No, no! ¡Negativo! ¡Negativo! ¡Además no es pelirota! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Oye, pa! Disculpe, ¿usted es Tilín? ¡No! ¡Ah, no, no! ¡Oye, pa! ¡Me compras una! ¿Una qué? ¡Una de esas! ¿De cuáles? ¡Una de esas! ¡Una de esas! ¡No las veo aquí! ¿Cuáles? ¡No veo aquí! ¡Ah, estas! ¡Ah, estas! ¡Una de esas! ¡Una de esas! ¿Cuánto cuestan? ¡70, amiguito! ¡Ahorita regresamos! ¡Ahorita regresamos! ¡Sí! ¡Ahorita regresamos! ¡Estas tan caras! ¡Ah! ¡Pero quiero una panda! ¡Yo mañana te compro una! ¡Ay! ¡No quiero nada! ¡No quiero! ¡Ahorita de regreso! ¡No! ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí! ¡Ahorita! ¡Ya, muchas gracias! ¡No quiero una panda! ¡Bien! ¡Por favor! ¡Mira! Dice, ¡No quiero! ¡Nos lo quiero! ¡Nos lo quiero! ¡Los lo quiero! ¡Sacé! ¡No quiero si! ¡Ay! ¡No quiero! ¡Vamos! A ver, tilín, ¿cómo funciona? A ver, si prende. ¡Ojo! Le fue bien al tilín, ¿eh? ¿Cómo te sientes, tilín? Bien. Ahora sí acepta que se llama tilín. ¿Ya viste que tiene la sed? A ver. ¡Ay, hijo de glatín! ¡Mancho! De nada, tilín. Gracias. Gracias, ¿qué? Gracias, pa. Oye, ¿y no vamos a ir por las empanadas? Ya, mi tía está en su casa ahorita. Vendió hace rato. Gracias, pa. Gracias, pa. ¡Mancho! 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 ¿Verdad? No. ¿Pero? ¿La perra? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya que ya! ¡Ya que ya! ¡Ya que ya! ¡Andamos en Nauhlinko! ¡No! ¡Crees! ¡Crees! ¡No! Tenemos que respirar. ¿Estás no absorbente? Asiastentas. ¡Increíble! ¡Chílar! ¡Ya! ¡Cuidado hace suerte! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.